El año que viene, la sesión de Fitur, además aprovechando que la consejera ha conseguido ya un mejor sitio para que se nos vea mucho mejor. El año que viene, además, quisiéramos, lo vamos a dedicar de una manera muy especial a todo el turismo, pero muy particularmente a la riqueza gastronómica, que sirva de recordatorio de lo importante que es venir a conocernos por nuestra gastronomía, por nuestros vinos, por nuestras comidas, por nuestra hostelería. Creo que ese esfuerzo lo merecen, más allá del simbolismo, porque realmente es una fábrica de hacer dinero. Ojalá y el año que viene, por estas fechas, podamos, vamos, estoy seguro que va a ser así, se celebrarán todos los San Isidro sin limitación. Creo que incluso lo tendremos que celebrar dos veces. Puede ser que haya quien convoque el 15, el 16 y hasta el 17 para desquitarnos. Y ojalá que podamos acompañarte, alcalde, y ese también es un compromiso por parte del Gobierno regional para asistir a la reiluminación o una iluminación actual, moderna, contemporánea, potente, iluminación artística de este conjunto de molinos que es tan significativo y tan reconocido en España. Y que es un emblema, ni más ni menos, de una comunidad autónoma que tiene claro que no estamos para ser más que nadie, pero no admitimos ser menos. Mi padre, más allá de que le gustara, lógicamente, y se estuviera cautivado, mi padre siempre decía que cuando veía sus películas y su rostro, que le daba optimismo. Que le daba optimismo. Claro, hay gente que le miras a la cara y se quejan por todo, te invitan siempre al pesimismo, nunca se quedan con lo bueno. Y sin embargo, yo creo que Sara Montiel destilaba, pues eso, la amplitud de la mancha, perspectiva. Ese optimismo que hoy necesitamos, porque además es contagioso, tan contagioso como el miedo. Ahora que hemos sido muy drásticos a la hora de atenuar medidas, hay que serlo a la hora de celebrar con optimismo la recuperación, porque atraerá más recuperación y van a venir tiempos muchísimo mejores para todos los sectores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son sus ojos alegres, su far risueña. Un embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Un embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Gracias por ver el video.